Hola amigos, aquí estamos ya de regreso, voy a mi casa porque me acaba de llegar el paquete con el celular de BTS y estoy muy emocionada y ya no puedo esperar para verlo porque mi hermano me mandó la foto del paquete y ya quiero verlo Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal, soy Fer y ahora Mayra me está acompañando detrás de cámara di hola Mayra, hoy estamos muy emocionadas porque esto de verdad que fue como toda una sorpresa estoy muy muy feliz de verdad no se pueden imaginar como de la sorpresa de verdad y de lo feliz que estoy como en mi interior porque vamos a tener un unboxing muy especial porque tenemos aquí el celular de Samsung S20 edición BTS, estoy muy emocionada de verdad que todavía no me lo puedo creer que está aquí en mis manos, quiero dar muchas gracias a Samsung por hacer este tipo de concursos y espacios para poder darnos como la oportunidad de tener como toda esta experiencia, lo agradezco mucho y disfruté mucho como de todo el concurso a pesar de cualquier cosa de verdad, muchísimas gracias y pues me alegra mucho que les haya gustado. Este llegó el día de ayer, me grabé mientras lo abría porque la verdad es que estamos grabando un día después de que recibí este paquete y ya no podía esperar para abrirlo y verlo y tenerlo, entonces me grabé un poquito como con todas estas reacciones pues para que vieran como que vamos a estar poniendo por ahí, como fue como toda la experiencia de descubrir el celular por primera vez, pero queremos compartir esto con todos ustedes. vamos a empezar la caja primeramente está hermosa, tiene o sea es un color negro y tiene como unos pequeños puntitos que vienen en forma de corazón, explotan totalmente como toda esta parte de lo morado, lo negro, este los corazoncitos de verdad, la caja tiene como todos estos detalles que están muy 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 bonitos que te hacen no querer como tirar la caja, pues le da como un estilo como más BTS, para tener como la primera cajita y aquí tenemos la segunda que tiene ya el S20, tiene también aquí el logotipo de BTS y tiene como muchos puntitos y están escondidos como pequeños corazones de hecho por aquí podemos ver uno, están como escondidos se supone que siete corazones para que encuentres como en toda la cajita, entonces aquí te entretienes como bastante también, la caja está muy bonita, el color está muy bonito, el logo está muy bonito, todo está muy bonito desde la caja de verdad, ya te empieza a dar como más el nervio de ya viene adentro, así que vamos a abrir este y vamos a dejar esto por aquí y aquí ya tenemos el teléfono luego, este como les digo ya lo había abierto porque no podía esperar y vean el color tan hermoso que tiene, tiene un color morado muy bonito que de hecho con la luz puede ir cambiando un poquito como azul, rosa, el tema de BTS totalmente morado, está muy muy bonito y tiene una muy 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 bonita carcasa, los detalles están muy muy cute, aquí tenemos como la cámara y en la cámara tenemos un corazón morado, aquí al ladito muy característico de BTS todo esto desde los temas está como muy 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 adaptado, ahorita vamos a aprenderlo y desde que te da la bienvenida se ve bien muy bien bonito y con la letra D, I believe in your galaxy y esos tonos están bien bellos, de verdad tiene como este tono como de galaxia que tienes como para notificaciones que está muy bonito y de verdad me encanta escucharlo y aquí podemos ver como el tema principal es totalmente morado, tiene diferentes tipos de desbloqueo de pantalla, tanto por patrón tiene para reconocimiento facial, pin y también por huella dactilar, si pueden ver aquí por ejemplo los patrones son pequeños corazoncitos en lugar de puntos, el fondo de pantalla también es completamente de BTS son temas que ya vienen dentro del teléfono, los iconos pueden ver que son también como morados o sea todo está como totalmente adaptado el tema a BTS, a toda esta parte como morada y hay purple hue, me encanta de verdad, le da como un tono muy 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 especial para todas las ARMYs hecho aquí también para cambiar, podemos ver que también son como dos corazoncitos pequeños en la parte de atrás que se ven como cuando cambias de aplicaciones, es un pequeño corazón este teléfono de hecho ayer que estaba curioseando y estaba viendo tiene 128 GB de memoria para que tenga como súper rápido el procesamiento tiene una memoria RAM también bastante grande entonces para cuando tengas como muchas aplicaciones no te preocupes como por eso tiene 128 GB de verdad, nunca había tenido tanta memoria en un teléfono celular esto genera que vaya como mucho más rápido y aunque tengas muchas aplicaciones abiertas generalmente no te ocasiona como ningún problema la cámara también está muy muy padre tiene 1, 2, 3, 4 cámaras en la parte de atrás que podemos observar aquí junto como con el corazoncito esta, la principal, tiene 32 megapíxeles de resolución y de hecho estas cámaras te permiten también grabar en 8K este pequeño teléfono graba en 8K amigos, no sé cómo lo hace pero sí lo hace tiene una cámara también aquí enfrente en donde podemos tomar todas las selfies que nosotros queramos y tiene 12 megapíxeles de resolución ¿qué más viene aquí? podemos ver ya después viene como la cajita esto se quita también de aquí y en la parte de aquí abajo vienen ya nada más como los accesorios ¿no? tiene el cargador y en estos pequeños cositos vienen los audífonos tienen unos audífonos también para el celular y sus respectivos como gomitas para adaptarlos a tus oídos y en este otro viene el cable del cargador y la parte divertida que también me sacó una sorpresa porque esto viene como oculto en la caja como si fuera como una pequeña sorpresa si se dan como en la parte como de atrás no está como nada más la caja sino que viene como aquí otra caja viene como muy escondida yo de verdad no la había visto hasta que ya como que quité esto y la sentí como muy pesada y empecé a escuchar que algo sonaba por ahí es un comportamiento secreto vení escondido aquí está viene como pegada literalmente a la parte de arriba de la caja esta pequeña cajita tiene unas pequeñas sorpresas porque ya ven que cuando compramos nuestro celular los primeros días que lo tenemos sin funda como que nos da miedo tirarlo a mí sí me da bastante miedo de verdad lo he traído todo el día de hoy así como si fuera un pequeño bebé tratando de que no le pase nada porque también está súper ligerito está de hecho súper delgadito si pueden ver y muy ligerito de verdad no pesa nada, nada, nada ah ya vieron también aquí tiene el logo de BTS bueno en esta parte viene como la parte pues de todo lo de el modo de uso que también no se puede dejar de lado y viene una buenita funda que nos regalan los de Samsung y aparte vienen como con unos stickers para personalizarla la funda es totalmente transparente de hecho yo creo que lo pensaron como muy bien para que pues el color del teléfono que es como algo muy bonito y muy característico se luciera y aparte nos dan como una pequeña hojita de stickers bien bonitos que le puedes poner para personalizar a tu carcasa de la forma en la que tú quieras aquí podemos ver el logo de BTS I believe in your galaxy que en español significa yo creo en tu galaxia tenemos algunos los nombres de los chicos de BTS tenemos algunos emojis, corazones morados tenemos todo para que se vea muy lindo no lo voy a hacer en este momento porque yo soy mucho de lo que piensa las cosas y no me da miedo como arruinarlo entonces ya que tenga un espacio y tiempo para pensar bien lo que quiero ya lo haré ya te cansaste y por último vienen esto que no podía faltar también son unos photocards exclusivamente para Samsung ay si tienen tarjetitas siempre las vemos como en todos los discos cuando compras mercancías siempre vienen como sus photocards y esta no fue la excepción aquí tenemos sus bellos rostros aquí tenemos a Namjoon es el primero que sale ellos saben ellos saben tenemos a Namjoon tenemos a Jin Worldwide Handsome Suga J-Hope tenemos a Jimin nuestro bonito V nuestro magné Jungkook se me hace muy muy bonito detalle que de verdad no dejaran como de poner sus photocards en las cosas y nos encanta verlos amigas seamos honestos nos encanta verdad y aquí ya tenemos la parte de atrás pues viene como en blanco pero viene con su corazoncito también en la parte de arriba y el logotipo de Samsung y de BTS también aquí abajito no nos dejaron sin sorpresas también aquí en nuestro teléfono porque viene con una aplicación que está muy divertida y es una aplicación que viene ya como instalada en el teléfono aquí podemos ver entonces es una aplicación en la que tú puedes meterte para tomarte una foto o un video con tu integrante favorito de BTS o también con los siete con quien tú quieras entonces por ejemplo aquí vamos a escoger claro que ya saben a quién vamos a escoger a RM y aquí tenemos el video con nuestro pequeño RM ahhh y esto se prende muy bien así básicamente te da como mucho para estar jugando con donde están los chicos de BTS cada uno de ellos tiene como sus movimientos cada uno de ellos tiene como su pose lo que hacen lo que dicen entonces está muy 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 divertido y de verdad aquí se te puede ir como el tiempo como jugando con todos ellos está muy padre y seguramente van a estar viendo mucho de eso en las historias de Top Pop así que esperen por ahí algunos de los experimentos que hagamos este teléfono está muy bonito o sea si tuviera que describirlo en una palabra básicamente es está bellísimo es totalmente un teléfono hecho para ARMY porque de verdad pensaron en cada uno de los detalles está muy 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 bonito desde el sonido desde la pantalla los temas los iconos la cámara está súper bien la memoria está súper bien o sea fuera de que se ve estéticamente muy bonito es muy funcional o sea es muy funcional y creo que es el teléfono más funcional que he tenido hasta ahorita y estoy muy feliz de verdad de que me dieran como esta oportunidad de tenerlo aquí en mis manos de verdad se siente como irreal nunca creo que cuando todas cuando lo vimos en la tele o que lo anunciaron en internet fue como es que bonito pero pues estamos bastante quebradas amigas jamás jamás me imaginé poder comprarlo o sea de verdad era algo que estaba como fuera de mi límite y pues se dio esta oportunidad y de verdad que agradezco mucho porque neta admiro mucho a estos chicos y tener como como esta parte de ellos en mi celular es como o sea me da mucha felicidad y pues quería compartir esta pequeña parte de mi felicidad con ustedes espero que les haya gustado este tipo de videos quédense al pendiente para nuevos videos suscríbanse denle like activen la campanita y síganos en nuestras redes sociales para más contenido de Talk Pop así que nos vemos ¡Adiós! Me siento como en Navidad y se la caí cállate acércate ¡Ay qué tal!